¿Cuál es la causa de que en 2015, según la liquidación de presupuesto, los gastos de personal eventual de la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León se incrementaran en 839.530 euros, con explicación del número de personal, su identificación, tipo de contrato, objeto de la contratación y medio de selección? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. Gracias, presidenta. Señoría, el incremento de los gastos de personal eventual de la Fundación, al que usted alude, y que se recoge además en la liquidación de presupuestos, fue motivado porque teníamos una necesidad que consideramos importante y era dar una respuesta en la mayor brevedad posible a la atención a la dependencia, a los 23.000 dependientes con carácter de grado 1 y que además había una ley que nos obligaba que a partir del 1 de julio de 2015 debíamos de incorporarles al sistema de dependencia y por eso se incrementó ese presupuesto, para atender a los 23.000 dependientes de grado 1 que ahora ya atendemos. Para un turno de réplica, la señora Muñoz de la Peña González. Gracias, presidenta. Yo pensaba, consejera, que esa información ya la tenían cuando elaboraron el proyecto de presupuesto. Pero en cualquier caso, mire, esta pregunta nunca hubiera llegado al Pleno si usted contestara por escrito a lo que de verdad se le pregunta. Si sus respuestas mostraran el mínimo respeto al Parlamento, el mínimo respeto a los grupos políticos que representamos a los ciudadanos en este Parlamento y el respeto que merece nuestro trabajo de control al Gobierno de la Junta y de control a su gestión al frente de la Consejería de Familia. Cuando formulamos por escrito esta misma pregunta que le acabo de hacer, usted contesta. La liquidación del presupuesto se ajustó a las necesidades reales del personal. Ole. Como cuando le preguntamos, por ejemplo, el número de plazas residenciales públicas ocupadas. Su respuesta fue casi el 100%. Ole. Ole. Muy precisa su respuesta. De esta manera, responde evasiva tras evasiva. Y así podríamos seguir con multitud de ejemplos a los que espero de respuesta el menor tiempo posible porque le vamos a pedir la comparecencia para que con tiempo y debate pueda dar explicaciones a estas respuestas. Consejera, basta ya de tomaduras de pelos. Basta ya, conteste a lo que se le pregunta. ¿O acaso no contesta porque tenga algo que ocultar? Díganos, ¿cómo puede pasar el presupuesto de personal eventual de la Fundación Acción y Tutela, que no se dedica a la dependencia, se dedica a la tutela de menores, ¿cómo puede pasar en un año de 0 euros a 840.000 euros? ¿Cuándo se convocaron las plazas? ¿Cuándo ha sido el proceso de selección y cuándo se celebró? ¿Cuántos contratos se formalizaron? ¿Para qué se les contrató? ¿Cuántos contratos están firmados? ¿Qué trabajo concreto está realizando este personal eventual y qué funciones tiene? Consejera, ¿dónde están los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que debe de tener cualquier convocatoria de empleo público? Mire, en otras ocasiones ya le hemos denunciado. ¿Cómo utiliza la Fundación para escapar del control al que sí está sometido a la consejería? ¿Cómo está realizando labores y trabajos que no le corresponden, como el de la dependencia, cuando lo debería hacer la consejería? ¿Cómo subvenciona a diversas entidades sin convocatoria pública y sin transparencia? ¿Acaso, y nos preguntamos, no estará utilizando la Fundación como caja B de la consejería? Mire, consejera, todas estas dudas se resolverían si sus respuestas parlamentarias fueran concretas, precisas y transparentes. Si respondiera con esa actitud a lo que se le pregunta, no habría dudas en ninguna respecto a su gestión. No tendríamos que convertir preguntas que perfectamente se resuelven por escrito en preguntas orales a pleno o comparecencias. Mire, respeto al Parlamento, consejera, a los grupos políticos que lo componemos, a los ciudadanos a los que representamos, también usted, consejera, también los representa. No lo olvide. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señoría, respeto absoluto y total al Parlamento y, sin ninguna duda, a los grupos. En primer lugar, yo creo que usted, entiendo que es su grupo, pero también usted tiene toda la información y las respuestas y la información completa y detallada que les enviamos y la actividad que desarrollamos. Todos los documentos que nos han pedido se los hemos remitido y todas las preguntas formuladas que nos han desarrollado han sido contestadas. Miren, ustedes tienen copia de la documentación económica y contable, copia de la resolución a la que usted alude, copia de los contratos que la Fundación ha concertado con empresas, copia de la información de las fundaciones que corresponden al personal, copia también del número de trabajadores que prestan estos servicios, así como la clasificación profesional de los mismos. También tienen copia de una contratación, copia también de información por escrito de la cuantía destinada a este concepto desde el año 2013 hasta el 2016. Y ustedes conocen, además, este incremento porque se reflejó en los presupuestos generales de la comunidad de Castilla y León, en la memoria de ejecución de los presupuestos 2014 y 2015 de la Fundación Acción Tutela. Es decir, ustedes lo conocen absolutamente todo porque les hemos remitido la información. Ustedes hoy me hacían una pregunta muy concreta. Mire, la misión, nuestra misión como Junta de Castilla y León es, sobre todo, satisfacer las necesidades de las personas y atender a los dependientes. Hoy atendemos a todos los dependientes de grado 1. Tenemos prácticamente la plena atención. 23.000 nuevos dependientes eran los que teníamos que atender en ese momento desde el 1 de julio del 2015 y así lo hicimos porque era un volumen muy alto y necesitamos la incorporación de personal. Mire, incorporación que tenía que ser de manera urgente para, sin duda, poder atender a todas las personas. Mire, respondo a su pregunta. Se contrataron a 109 profesionales. El tipo de contrato ha sido el contrato eventual por circunstancias de la producción. El objeto, la tramitación y gestión de servicios auxiliares y complementarios relativos expedientes de carácter administrativo en materia de servicios sociales y el medio de selección, como no podía ser de otra manera, fue totalmente respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad y con la normativa aplicable. Nos ha permitido todo ello, con estos profesionales, absorber el 99% de los dependientes moderados muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 44,18% con estos profesionales. Muchas gracias.